La araña pequeñita subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. La araña pequeñita otra vez subió. ¿Están listos? Vamos a cantar La araña pequeñita. La araña pequeñita subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. La araña pequeñita otra vez subió. Ahora un poco más rápido. La araña pequeñita subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. La araña pequeñita otra vez subió. Ahora probemos lento con una voz grave. La araña grande, grande. La araña grande, grande. La araña grande, grande. Subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. La araña grande, grande. La araña grande, grande. Otra vez subió. El sol. Salió el sol. La araña grande, grande. La araña grande, grande. La araña grande, grande. Sua la lluvia y se la llevó. Xiii. Gracias.